Seguimos filmando, seguimos. Choclomat, choclomat. Por acá le metieron un par de guaraná, choclomat, Congus Maximus. Este vamos a seguir dándose volantines. Acá tenemos a la nueva especie de cubierta. Se llama Congus Maximus Africanus. 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 Catilus. Es su baile de potejo. 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 En tiempos libres. Es un animal nocturno. Es un animal nocturno. Es su baile de potejo. Es un animal nocturno que caza de noche. Uhhh... 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 Aaaaaaaah... ¿Qué? A ver... Que huevo... Se va a clavar... Es congoligno... ...te va gustar. A ver... Este es rápido. No hay nada más. ¡Vamos! Eso le grita.. Suele habitar en los pantanos del colar Se caracteriza por tener un orgasmo de medio minuto qu Ecojo ¿Qué tal orgasmico? que esta el orgasmic como en vez de decir loca tu que dices esta bien local tu local esta bien local este hombre es boludo medio sacado la mierda ese es su hábitat ese es el miedo de Congo por favor esta es la tierra miren el tamaño del miedo de Congo no de Congo es un misterio no descubierto por los descubridores pero cuenta que estamos meando como mierda si eres un miedo como es su kague su kague es todo lo que estamos pisando todo hasta pa Parena todo para Parena Oh, ahi, puta que ahi lo van a violar El te cae, el te cae Si me recien calientito Puedo detectar que esta ahi ah, atrás tuyo Mira esa caca Mira esa caca Mira esa caca Este es mi mano Mira esa caca Me han cacao No, yo me cacao Ay que paso Tu estas hecho de la caca que es esa cosa Que pendejo Que pendejo Que pendejo we No we Lo estan haciendo Se le cago la caja Quien? Caja? Por ese blanco quien? Es de los ricos? Que pendejo Que pendejo Que pendejo Este es el depredador del congus africano Jajaja 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 Increiblemente el congus africano salio ileso Altimotus rapido Altimotus rapido Salió ileso Altimotus rapido No logro comerse a congus africano Jajaja Jajaja Como elazote La sopage Oissa esta por medio menú Medio menú sabe que es? Sopita no mate jajajajaja es una... jajaja putas que fino wey que maestro hay una damisela presente wey donde? esa ta mas borracha que no sabe ni lo que hago wey yo la fui yo la fui dice aca vemos uno espécime que dice? damiselus alejandrus también es Alejandro es su nombre Alejandro está caminando para buscar un lugar para hacer tu pipí